Una, ya me diste dos, ya me diste tres, los tiempos se acabó. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, ya me diste el camino, ya me diste uno, ya me diste dos, ya me diste tres, los tiempos se acabó. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y un tiempo se acabó.